¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Contentos? Pero yo quiero decirles que la más contenta de estar hoy aquí entregando este colegio es la alcaldesa y todo su equipo de gobierno. Yo soy una persona tradicionalmente optimista. Yo trato de estar siempre alegre y de las pocas veces que he llegado triste, triste, triste en mi caso es el día que vine aquí a visitar esta escuela. De verdad fue realmente impactante entrar a este, a la playa baja. Se va a quedar alta muy pronto. Pero ver las condiciones infrahumanas como trabajaban nuestros docentes y como estaban nuestros estudiantes. Un hacinamiento impresionante. Estaban uno encima de otro. Los aires acondicionados ni servían. La rectora hizo un esfuerzo de poner aire y había tanta gente que no servía. La oscuridad como lo señalaba nuestro secretario de Educación. No habían baños. Habían, eran letrinas. Y a pesar de todo, a pesar de esas condiciones, yo le preguntaba a los niños cómo estaban. Y los padres de familia decían mal. Y los niños gritaban, bien. Y los niños todos se me tiraban encima, me abrazaban. Y tú veías que en cada uno de ellos había una sonrisa. Porque había una ilusión. Porque aún creían. Porque los niños y jóvenes creen más que los adultos. Y bueno, después nos metimos en un salón a hablar con nuestros padres de familia, con nuestros maestros. Que de verdad hay que felicitarlos. Quiero pedir un fuerte aplauso para ellos. Esos niños nunca hubieran contestado que estaban bien, sino por el cariño que de manera permanente nuestros docentes les estaban dando. Porque ellos le daban seguridad y fortaleza a nuestros niños, a pesar de que ya con nosotros estaban bravos, cabreros y no importan. Porque de pronto, si no hubieran gritado duro, no hubiéramos llegado a tiempo. Pero las demoras, de verdad, no fueron intencionales. Hace tres años, nuestro querido exalcalde arrancó uno de los proyectos más ambiciosos que ha tenido el país. Mejorar de manera simultánea 70 escuelas. Eso no lo ha tenido ni Bogotá, ni Medellín, ni las ciudades con más recursos. Pero aquí nosotros lo hicimos porque era una necesidad. José Carlos lo comentaba ahora. Lo que vivía la educación en Barranquilla era un total abandono. Un total abandono y gracias a los padres de familia que hicieron equipo con nuestros maestros y nuestros rectores, nuestros niños y jóvenes salieron adelante. Pero se requería la presencia de un gobierno. Un gobierno que estuviera juzgado con la educación como hoy lo está. Y arrancó una transformación total. Hace cinco años el problema de los maestros era que no les pagaban. ¿Recuerdan o no recuerdan? En la puerta de la alcaldía se tenían que ir nuestros maestros porque no les pagaban. Ponían letreros y me pedían la renuncia como secretaria de Hacienda porque no les pagaban. Pero hoy ya eso quedó en el olvido. Ya no vamos a volver nunca más a esa época. Y hoy lo que estamos es trabajando de la mano con nuestros maestros para darles una educación de calidad. Y era importante hacer inversiones como esta. Inversiones que dignificaran principalmente al maestro. Que los maestros se sientan motivados de llegar al trabajo. Que les den ganas de llegar al trabajo. Para que así mismo transmitan de la mejor manera todo ese conocimiento a nuestros estudiantes. Y hoy los discursos han sido muy emotivos. Como bien lo señalaba nuestra rectora en una de sus intervenciones que hizo en los medios de comunicación. Esto ha sido una lucha incansable. Pero hoy estamos recogiendo los frutos. Porque efectivamente esas semillas estaban ahí. Pero no florecían. Pero hoy están floreciendo. Y con todo el cariño lo hemos hecho. Con todo el cariño. Pero sobre. Hijo. Este colegio no es de la administración. No es del secretario, ni de la alcaldesa, ni de los maestros. Es de la comunidad. Es de la comunidad. Ustedes lo han trabajado. Y ustedes lo tienen que cuidar. Porque da pesar ir a algunos colegios y ver que nos rayan las paredes. Que nos dañan los baños. Después de todo el esfuerzo que ha costado entregar esta infraestructura. Entonces me prometen que lo van a cuidar. ¡Sí! Con todo el corazón. ¡Sí! Bueno. Y a Saray. ¿Dónde está? Se me fue Saray. Ya entra en el colegio. Con toda. Ángel acá. Con toda razón. Le dio mucho guayabo. Porque no pudieron disfrutar de este colegio. Pero ellos van a disfrutar, los muchachos de once. Uno de los programas más hermosos de esta administración. Que es la universidad al barrio. La universidad al barrio. 10.000 cupos vamos a abrir el próximo año. Y 30.000 en los próximos tres años. Para que nuestros jóvenes. Como lo dijo nuestro secretario. puedan después seguir estudiando. Que la vida no termine en el colegio. Sino que se preparan para conseguir un buen trabajo. ¿Y por qué quiero esto? Miren. Da orgullo salir de Barranquilla. Tuve el viernes en Cartagena. En el Congreso Nacional de la Infraestructura. Eso estaba lleno con los grandes líos. Todos los constructores de Colombia. El gobierno en pleno. El gobierno nacional. Las aseguradoras. Los banqueros. Y el comentario generalizado es. Que la ciudad hoy con mayor potencial de crecimiento y oportunidades. Es Barranquilla. Es Barranquilla. Todo el mundo se quiere venir para acá. Y vamos a ser la capital de los cartagos. Pero ¿qué pasa si no educamos a nuestros jóvenes? ¿Quién se queda con los trabajos? Los cachacos. Después se vienen con el resto de cachacos. Y se quedan con los trabajos. Y nosotros lo que queremos es que vengan a invertir. Pero que el trabajo se quede ¿dónde? Aquí. Por eso me tienen que prometer los padres de familia. Especialmente los jóvenes de 11 grados. De 10 que entran a 11. Que van a mandar a sus hijos a la universidad. Es totalmente gratuito. Por primera vez vamos a tener esta oportunidad. Pero lo que no dijo el secretario. Es que aquellas familias. Que estén en el programa de familia en acción. ¿Aquí están en familia en acción? Bueno. Van a seguir recibiendo. Ya no 80 mil pesos por la asistencia. Sino 150 mil pesos. Entonces van a tener la universidad cerca. La matrícula financiada. Y el subsidio que va a dar el Icetexte. 100 mil pesos. Y familia en acción de 150 mil. Joven que no estudia. Es porque no quiere. No se te prometen que nos van a mandar a los jóvenes a estudiar. Pero ojo. No solo los que se están graduando. Si ustedes tienen hijos. Que aún no estén haciendo nada. Y se graduaron hace un par de años. También tienen la posibilidad. De entrar a la universidad. Entonces necesitamos hacer equipo. Como en todos los proyectos grandes. Para que realmente podamos lograr la meta. De los 10 mil cupos. Y no me acuerdo de quedar sin mencionar. Ahora me decían. Los señores. Que ajá. Y la vía que. ¿Qué? 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 Y yo antes de venirme. Paré por la piscina de Rafa. Le dije. Vas corriendo. Te monta en mi carro. Que vamos para el Manuel Elquim. Y vamos a seguir los proyectos. No va a quedar ni un solo colegio. Sin las vías de acceso. Entonces. Vamos a. En enero. Arrancar un nuevo programa. Y ahí quedaron. Incluidas. Las vías de este sector. Para que nuestros niños. Y jóvenes. Cuando vayan al colegio. Puedan. Sin. Sin barro. Sin dificultades. Con las piedras. Sin bolsas. Y que lleguen. Bien divinos al colegio. Pero aparte de la calle. De todas las vías de acceso al colegio. Vendrá también. La remodelación. De playa baja. Para que ustedes. Los niños. Los niños. Los niños. Y mientras tanto. Al señor Ángel. Ya se le compró la casa. Para que. Para que. Podamos darle un espacio. Temporal. A nuestros niños. Para que puedan jugar. Porque hoy tienen. una infraestructura hermosa pero no tienen espacio para jugar entonces a todos de verdad disfruten este colegio los queremos muchísimo y de aquí nos vamos a salir un abrazo para todos